¿Estáis solos esta noche? Pues consideraos afortunados. Podríais ser dos, e imaginad la pesadilla que podría ser. Solo es un reflejo. No es así para las estrellas de esta noche Frank y Eddie, dos hermanos que tienen una relación muy estrecha. Cuando una mujer intenta interponerse entre ellos, se encuentra atrapada en una complicada red de celos e intrigas. Creo que os parecerá una combinación fratricida. Así que sin más dilación, os dejo con nuestra fraternal historia. El guardián de mi hermano. Venga, conduces como una abuela, ¿te lo he dicho alguna vez? Solo cuando conduzco. Que es siempre, ¿no Frank? ¿Por qué molestarte en tener un Ferrari si lo conduces como un maldito utilitario? Tú querías un Ferrari, yo habría sido muy feliz con un Volkswagen. Tú te habrías contentado con una bicicleta para dos. Mira, si no pisas a fondo, voy a... ¡Pues saque el pie de ahí, Eddie! ¡Eddie, no tiene gracia! ¡Vamos a tener un accidente! No soporto estar contigo cuando te pones así. No tienes elección, Frank. A menos que accedas a ver al médico que he encontrado. Otro médico, ¿no? ¿A cuántos médicos tenemos que...? ¡Ya vale, para! Muy bien. Eddie, ¿aún no te has dado cuenta de que ningún médico puede solucionar nuestros problemas? Problema, Frank. Solo tenemos un problema. Pero tengo que admitir que es de los gordos. En serio, Eddie. Serías mucho más feliz si aprendieras a aceptar nuestra condición. ¿Aceptar que somos unos monstruos? Jamás. Solo eres un monstruo, si crees que lo eres. Ah, por favor, Frank. Guárdate tu psicobasura. Cuando tienes el culo pegado al de otro, eres un monstruo. Camarero, un whisky, por favor. Eddie, recuerda, cuando bebes, yo también lo noto. Es verdad, que sea doble. ¿Qué pasa? Yo te conozco. ¿Me estás mirando a mí? Vaya, creía que yo era la única rara con un libro en un bar. El mío es de André Malraux, La Esperanza. Vaya, está claro que esto es el... destino. No, qué curioso. Soy Marie Hinton. Ah, Frank Doran. Mira esto. ¿Sabes? Bajo esa apariencia de bibliotecaria, me parece que hay un corsé de cuero con tachuelas que se muere por salir. ¿Me equivoco? Eddie, por favor. Estamos conversando tranquilamente. No dejes que te hunda la estrategia, hermanito. ¿Ese tío? ¿Es tu hermano? Sí, sí. Supongo que Eddie se quedó con toda la personalidad. Sí, eso es personalidad. No me interesa. ¿Sabes, Marie? Tu cara me suena. Juraría que te he visto en alguna parte. Pues no lo sé. ¿Te gusta ver La Sinfónica? ¡Me encanta La Sinfónica! ¿Fuiste el domingo pasado? No, no conseguí convencer a mi hermano. De hecho, por eso accedí a venir con él esta noche. Tres salidas a un bar vale por una a La Sinfónica. ¿Y... y tú y tu hermano tenéis que hacerlo todo juntos? Verás, Eddie y yo estamos... ¡Vamos, Frank, a bailar! Eddie, por favor, le estaba contando a Marie... ¡Dísenle a la pista! ¡Vamos! ¿Te apetece...? Me encanta bailar. ¡Dios mío! ¡Estáis... ¡Estáis pegados! ¿Es tan evidente? Sí, Marie, he intentado decírtelo. Eddie y yo somos siameses. ¿Soy siameses? Es asqueroso. ¿Y tú qué? ¿Has bailado la lambada con cuatro piernas? ¡Ey, ya basta! Se está haciendo tarde y tengo que levantarme temprano, así que tengo que irme. Así que no eres un monstruo, ¿eh, Frank? ¡Ja! Extraordinario. Sencillamente extraordinario. Uno nos encuentra a menudo con una formación de pigópagos clásica. Significa unidos por el culo. Sí, sabemos cómo estamos unidos. La cuestión es si podría separarnos. Bueno. Ambos tienen el juego completo de órganos. En ese sentido, tienen suerte. ¿Has oído? Tenemos suerte, Frank. Claro que tienen un solo flujo sanguíneo. Así que esta densa y compleja red de venas y arterias debería ser completamente reconducida. Ah, la complicación. Pero no una que no se pueda superar. Hoy, con el láser y la microcirugía, hay posibilidades. Ah, posibilidades. Ya. ¿Qué posibilidades? Funchis, funchis. 50%. ¡Aceptamos! ¡Good! Espera un momento, Eddie. Hay un 50% de posibilidades de morir. No, 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 Frank. Hay un 50% de posibilidades de vivir. Creía que usted y su hermano estaban de acuerdo en esto. Así es, así es. Bien, pues deben firmar esta autorización. Vamos. Fírmala, Frank. No es ningún examen. No sé, Eddie. Necesito tiempo para pensarlo bien. ¿Qué? Cuando estén listos con el boli, estaré listo con el cuchillo. ¿Has pensado en la operación? Un poco. No te irás a tomar un somnífero. Pensaba leer un rato. Es nuestra historia, Frank. Tú blanco y yo negro. ¿Sabes, Frank? Para mucha gente, algo tan simple como orinar no tiene que ser una prueba olímpica sincronizada. Es cierto. Piénsalo, Frank. En cuanto nos hayamos operado, no tendrás que volver a ir a ningún otro partido de béisbol. O a Las Vegas. O a esa horrenda feria de arquitectura. Y podrías dormir en tu propia cama. Podría dar vueltas. ¿Y esa escuela de cocina en París que tanto deseas? La cordón rouge. Cordón bleu. Bleu, rouge. Es igual. Lo importante es que podrías ir. Podría aprender a hacer ese salmón en crud con salsa de champán. Frank, podrás hacer lo que quieras en cuanto seamos libres. Solo tienes que firmar, Frank. Solo firmar. Es una operación demasiado arriesgada. Oye, o firmas la autorización o practico la operación aquí mismo. ¡Firma! Y tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Funcionará? Estaremos separados para siempre. Pues quizá eso me da miedo. Quizá tenga miedo de que cuando estemos separados para siempre pueda sentirme solo. ¿Solo? ¡Eres una nenaza! ¿Diga? Hola, Frank. Soy Marie, la del bar. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro que te recuerdo, Marie. Quería disculparme por mi comportamiento del otro día. Bueno, si estás dispuesto a darme otra oportunidad, me gustaría volver a verte. Marie quiere verme. Pregúntale si se ha hecho análisis de sangre. ¿Cómo dices? Cena. Mi hermano dice que si quieres venir a cenar... Eddie... ¿Sí? ¿Qué vas a hacer el viernes? Bueno, haré lo que vayas a hacer tú, ¿verdad, Frank? Frank... ¿Algún problema? ¿Problema? Sí, tengo un problema. Hace una semana que no te duchas. Hueles como un montón de estiércol. Oye, no me importa que no te afeites. Pero, por favor, ¿puedes lavarte antes de que salgamos? ¿Sabes qué, Frank? Me lavaré mientras tú firmas. ¡Prepárate! Tú, yo y Marie iremos a la sinfónica. De acuerdo, Frank. A la sinfónica. ¡Vaya culeta! ¿Sabéis? Bajo esa apariencia de distinguir a mecenas, creo que hay un corsé de cuero con tachuelas que quiere salir. Brindo por el chef. Gracias. Frank, no puedo creer que hayas preparado todas estas delicias tú solo. Incluso un soufflé de chocolate. Oh, el soufflé es fácil de hacer, Marie. Todo se basa en separar las claras. Oh, pero está delicioso, en serio. ¿Más? No, no puedo más. ¿Un poquito? Bueno, quizá un pedacito pequeñito. Eh, ¿a mí no me das un pedacito pequeñito? ¿Quieres un poco más? No, pero sí que quiero un poco más de... Oporto. Bueno. ¿Dónde estábamos? Las claras. Las claras. Frank, ¿estás bien? Lo siento. Es que... Cuando Eddie bebe, yo... También me emborracho. Madre mía. La primera vez que el pringado trae a una mujer hermosa aquí, se pone a jugar a las cocinitas. Eddie, a mí la compañía de tu hermano me resulta estimulante. ¿En serio? Más estimulante que un bidón de óxido nitroso y un vibrador de 30 centímetros. Porque esa es la clase de fiestas que organizo yo, nena. Tienes que perdonar a Eddie. Se está portando muy mal. Bueno, se ha hecho tarde. Debería irme ya. Te acompaño a la puerta. Vamos, te acompañamos a la puerta. Gracias, Frank. Gracias por una velada estupenda. Me ofrecería... Me ofrecería llevarte a casa, pero no estoy en condiciones. Oh, tranquilo, no importa. Espero que lo entiendas. Buenas noches. Au revoir, Marie. Au revoir. Sé que has intentado estropearlo todo, pero no lo has conseguido. Soy muy feliz, muy feliz, muy feliz. ¿Y sabes por qué? Porque estoy enamorado. Ya, ya lo sé. Tú te enamoras y a mí se me pone dura. ¿Sabes, Marie? Estos días han sido los más felices de mi vida. Oh, Frank. Y ya sabes lo que yo siento por ti. Te sugiero que hagas lo que hago yo en estas situaciones. Pon la mente completamente en blanco. Es que no sé si puedo, Frank. Probablemente debería arrodillarme con esto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime. ¿Qué quieres casarte conmigo? Frank, lo siento, pero... Marie. Es demasiado... Marie. Marie. Será mejor que vaya a ver a esa chica. Quieto aquí. Y tú también. Te lo advierto, Eddie. Aléjate de mí. Me encantaría, Frankie, pero tienes miedo de estar solo. Eh, guapa. Eddie dice que lo estás haciendo muy bien. Tienes a su hermano Frank justo donde él quiere. No me digas. Pero ahora tienes que calentar el ambiente. Tienes que ponerte las pilas. Ponerme las pilas, ya. Ponerte las pilas. Porque Eddie dice que si consigues que su hermano firme un papel esta noche, no tendremos que hacer la calle nunca más, bonita. Vale. Terminemos con esto. Muy bien. Frank, tenemos que hablar. Oye, entiendo que estés molesta, Marie, pero no siempre será así, te lo prometo. Frank, quisiera creerte, pero ¿qué clase de futuro podemos tener con él a nuestro lado? Danos otra oportunidad. Te quiero. Yo también te quiero, Frank, pero... Marie, por favor. Dame otra oportunidad. Así no podría funcionar, Frank. Y no hay nada que tú puedas hacer, pero... Tal y como están las cosas, lo siento. No sé qué puedo decir, Frank, salvo... Adiós. Marie. Marie. ¡Marie! ¡Marie! Dame la llave. A ver, ¿dónde he puesto la llave? ¡Marie, espera! Dame la maldita llave, Eddie. ¿La llave? ¡Oh, aquí está la llave, Frank! ¡Vamos! ¡Marie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Has estropeado mi posibilidad de ser feliz! ¡Puñetazos, Frank! ¡Qué poco civilizado! ¡Me das asco! ¡Bien! ¡Te odio! ¡Así se habla! ¡Yo no puedo vivir así! ¿Y qué piensas hacer? ¡Pienso! ¡¿Qué piensas hacer? ¡¿Qué piensas hacer que Frank pienso filmar la autorización del Dr. Stahlcroft? ¡Bien! ¡Ya era hora, joder! ¡Toma, Frankie! ¡Toma! ¡Franc! ¡Marie! ¡Has vuelto! No firmes la autorización, Frank. ¡Cállate, Marie! ¿Cómo sabes lo de la autorización? Todo ha sido un montaje. Eddie me pagó para que te convenciera de que te operaras. ¡Te lo advierto, Marie! ¿Así que nunca te he importado? Bueno, tenía que ser así, pero... Me he enamorado de ti, Frank. ¿En serio? Bueno, no sé si podrás perdonarme. Pero si la proposición sigue en pie... ¡Oh, claro! ¡Ah, Frank! ¡Claro, claro que sí! Me casaré contigo tal y como eres. No quiero que te operes. Es demasiado arriesgado. No quiero perderte. ¡Oh, Marie! Construiremos una casita para nosotros tres. Entonces, dime, ¿te gustan los niños? Ahora. ¡O nunca me liberaré de él! Cariño. ¿Te has puesto rígida? ¿Voy demasiado deprisa? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Esta zorra traidora no sabe tener la boca cerrada. Pediré ayuda, llamaré a la policía. Permíteme, Frank. Tienes las manos ocupadas. Hola, ¿la policía? ¿Dirección, por favor? Sí, soy Edward Doran. Acabo de matar a la novia de mi hermano con un cuchillo. ¿Con un cuchillo? Bueno, sí, con un cuchillo. O algo parecido. Por favor, espere. Sí, claro, espero. ¡Paras por esto, Eddie! Siempre soñando, ¿eh, Frank? Bueno, si me condenan a la cámara de gas, nunca podrán cumplir la sentencia. Piénsalo bien, Frank. Si me matan a mí, te matan a ti. Eso sería un castigo cruel y poco amitura. Oiga, caballero, ¿estás seguro de que la víctima ha muerto? ¿Si estoy seguro? Sí, sin duda está muerta. ¡Es un monstruo, Eddie! Sí, pero soy tu monstruo, Frank. Vamos a seguir. Para siempre. ¡Les esperaremos! ¿Eh, qué te pasa? Frank, ¿no iré a ninguna parte? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh, eh! Frank, ¿qué estás haciendo? Un aperitivo de medianoche. ¡Eh! ¡Estás tomando demasiadas pastillas! Sí, no tengo mucha experiencia en esto. Venga, Frank. No deberías jugar con eso. No hay que mezclar alcohol con esas pastillas. Creía que te gustaba vivir peligrosamente, Eddie. Desde pequeños he tenido que aguantar que tú fueras el malo. Inventar excusas para ti. Limpiar lo que ensuciabas. Disculparme por ti. Es mucha responsabilidad. Tener que ser siempre el bueno, toda la vida. Frank, nos estás matando. No puedo vivir unido aún así, no. Frank. Dora. Mi cabeza. ¿Dónde estoy? Estás en el hospital, Eddie. A ver, típico, Frank. ¿Intentas matarme y todo lo que consigues es una...? Cielito, tráeme un Bloody Mary. ¿Quieres que sea doble? Bien, señor Doran. Parece que ya puede recibir visitas. Edgar Doran queda arrestado por asesinar a Marie Hilton. ¿Marie Hilton? Oh, vaya, sí, es verdad. La maté, ¿no? Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser y será utilizada en su contra en un tribunal. Creo que el detective Cabeza Patata no ha hecho los deberes. Me temo que no puede hacer nada, ya que somos unos monstruos. No somos monstruos, Eddie. Somos libres. O al menos, yo lo soy. ¿Eh? ¿Estás ahí? Oh, ¿no te he dicho que firmé la autorización médica del doctor Schnolcroft? Ha hecho un buen trabajo, ¿no crees? Dios mío. ¡No! ¡No dejes que me separen de ti! ¡Me enviarán a la cámara de gas! ¿Y ahora qué te pasa, hermanito? ¿Te comportas como una maldita nenaza? ¡Te enviarán a la cámara de gas! Pero no te preocupes, yo viviré por los dos, Eddie. Tranquilo. ¡No! ¡No! Enfermera, ¿sabe? Bajo ese uniforme blanco nuevecito me parece que hay un corsé de cuero con tachuelas que se muere por salir. ¿Me equivoco? Bueno, zampagusanos, ¿qué os ha parecido el trasero de esta historia? Frank escogió una hora muerta para romper los lazos con su hermano. Y el pobre Eddie se llevó el mayor corte de su vida. Esto sí que es cortar por lo sano. He, 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 he. ¡No! 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 ¡No!